Nada es casual, la candidata del Niño Verde, Mara Lezama, es evidenciada a nivel nacional. Que no diga que solo en Quintana Roo se ha denunciado y que las denuncias en los medios de comunicación locales son producto de una guerra sucia local. No, Mara, aún los cancunenses seguimos esperando tus demandas penales que dijiste que harías a los que publicaron tus exorbitantes lujos y riquezas. Por supuesto que no hay tales demandas y el que calla otorga. La TINUS, un medio de comunicación que se edita y difunde en plataformas digitales desde Estados Unidos, pero es producido y operado por periodistas, comunicadores y editores mexicanos. Mostró una vez más lo que representa el Ayuntamiento de Benito Juárez Cancún como negocio del Niño Verde Jorge Emilio González Martínez. En un reportaje puntual, la TINUS muestra el enriquecimiento de la alcaldesa Mara Lezama que hoy busca la reelección. Pero también revela la complicidad político-electoral del Partido Verde y Mara Lezama, que solamente busca posicionar a personajes oscuros al servicio del Niño Verde, que están ubicados en el Congreso de Quintana Roo como en la planilla de Mara Lezama. Aquí lo hemos dicho muchas veces y la TINUS hoy lo muestra. Mara Lezama no es morena, es Partido Verde y busca la reelección solo para seguir empobreciendo a Cancún y enriqueciendo más al partido que la postula. Soy Aquelín Vázquez, no olvides visitar nuestra página web www.contrapuntonoticias.com Nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!